¿Cosa horrorosa? ¿Ustedes creen que soy una cosa horrorosa? Pero, pero señor Lugo, no se preocupe, el problema solo es su cara. ¡Ay! ¿Mi cara? ¿Ustedes creen que soy horroroso? ¿Un espanto? ¡Oh! Oveja, ¿de qué te estás riendo? ¿Tú también crees? Creo que lo mejor será irme. ¡Oh! Adiós, me encuentro una razón para partir. Y sin embargo, yo no perderé tu mano aquí. Nadie me acepta porque al final es la verdad. Y es que nadie cree que no puedo volver para allá. Yo lo encuentro, corazón, con regatón, y sentir calor, de hogar, y paz, y amor, y tranquilidad de tu amigo las palmas. Yo soy un tipo humano, solo te acepto el feroz, y el que también te fijas, es mi misterio. Yo no soy un lobo, tampoco un lobo, solo me acepto el feroz. Yo no tienes por qué dudar, solo voy a mirar de una casa, solo me acepto el feroz. ¡Vamos! 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 No se vaya, señor Lobo, pero he reflexionado durante su canción, y he comprendido finalmente que uno no debe juzgar a los demás por cómo se ven. Yo quiero extenderle de manera pública mis disculpas. ¡Ay, qué bonitas palabras, Conejo! ¡Te has inspirado! ¡Más dudas! ¡Ay, las acepto, Conejo! ¡Claro cómo te vas a sentar! ¡No! Señor Lobo, yo también quisiera pedirle disculpas por el maltrato, el mal momento que ha pasado. Señorito, ¿eso es cierto? Sí, no hay que juzgar a las personas por su apariencia. ¿Esto es verdad? ¿No hay que juzgar a las personas por su apariencia? ¿No es verdad, chicos y chicas? Sí. ¿Qué cosa? Me. ¿Cómo? Ah, está bien, te disculpo, no hay problema. ¡Muy bien! ¡Ahora sí ha terminado el show!